Dios les bendiga mis hermanos que la paz de Jesús sea con ustedes estamos continuando con nuestra serie de estudio 28 creencias que te ayudarán en tu crecimiento espiritual así que en este día vamos a estudiar la creencia número 8 la creencia número 8 que lleva como título el gran conflicto el gran conflicto la creencia número 8 esperamos que este estudio que vamos a tener en este día pueda bendecir a tu vida porque vamos a ver desde el cielo la tierra el fin del mundo todo lo que pasó todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar y vamos a ver que nosotros los seres humanos estamos envuerto en este gran conflicto entre Cristo Jesús y Satanás antes hermanos de continuar o mis amigos de dar inicio con los textos que tenemos en cuanto a este gran conflicto que se originó en el cielo que es el misterio esto es un misterio que se nos dará la explicación o nosotros los vamos a entender cuando ya estemos en el reino de los cielos se llama el misterio de la iniquidad como es posible que en un lugar santo donde todo era santo un ser se revela en contra de esa santidad ese misterio se nos va a explicar porque es un misterio hay dos misterios está el misterio de la iniquidad que es la pregunta cómo inició el pecado en el cielo y está el misterio de la piedad como siendo nosotros tan malos tan malos que Cristo vino se hizo humano sufrió por nosotros para darnos la salvación así que eso lo terminaremos entendiendo allá en el reino de los cielos así que tú deberes llegar al reino de los cielos para que pueda entender el misterio de la iniquidad como el misterio de la piedad pero parte del misterio de la iniquidad es que Dios así como nos creó a nosotros con libre albedrío de tomar decisiones de elegir a quién servir o qué hacer así mismo con esa libertad creó a los ángeles entonces lamentablemente este ángel satanás que era un ángel lucero de la mañana se reveló o se fue en contra de Dios que es lo que vamos a ver en este día aquí dice aquí dice toda la humanidad está ahora envuelto en el gran conflicto toda la humanidad está envuelta en el gran conflicto entre Cristo y Satanás en cuanto al carácter de Dios usted sabe que Satanás sembró en el cielo que Dios era un dictador que nadie podía obedecer sus leyes y nadie podía estar sujeto a su obediencia entonces él se encarga de mandar esta imagen o este mensaje de regalos en el reino de los cielos como vamos a ver más adelante Satanás convence la tercera parte de los ángeles del cielo y se van en contra de Dios porque él entendía o no estaba de acuerdo con el gobierno de Dios así que en este gran conflicto este entre Cristo y Satanás en cuanto al carácter de Dios y vamos a ver que el carácter de Dios es amor que se muestra o se revela por medio de su palabra así que el carácter de Dios su ley su soberanía sobre el universo este conflicto se originó en el cielo cuando un ser creado dotado de libre acvedrío se exaltó a sí mismo y se convirtió en Satanás él tenía todo en sus manos tenía la libertad de todo pero se exaltó y quiso estar por encima del creador como es posible que un creado quiere estar por encima de quien lo creó pero así son las cosas entonces así que se convirtió en Satanás y dice el adversario de Dios condujo la rebelión a una parte de los ángeles que estaban en el cielo Satanás introdujo el espíritu de rebelión en este mundo cuando indujo a Dan y a Eva también a pecar así como él conquistó una parte del cielo no se conformó con lo que hizo en el cielo sino que vino aquí a la tierra a la tierra y convenció a nuestros primeros padres también para que se fueran en contra el carácter al contra los principios de Dios y logró su objetivo él logró que nuestros primeros padres se fueran en contra de Dios así que ellos pecaron y sigue diciendo el pecado perdón el pecado humano produjo como resultado la distorsión de la imagen de Dios en la humanidad porque acuérdate que en los estudios que hemos tenido anterior hemos leído que cuando Dios nos creó nos creó a su imagen y conforme a su semejanza así que cuando el ser humano se reveló se ve en contra de Dios la imagen de Dios queda distorsionada o se pierde así que el pecado humano produjo como resultado la distorsión de la imagen de Dios en la humanidad él trastornó el mundo creado y posteriormente su completa devastación en ocasión al diluvio universal y sigue diciendo observado por toda la creación el diluvio universal observado por toda la creación este mundo se convirtió en un campo de batalla del conflicto universal así que esa batalla como vamos a ver que se originó en el cielo se trasladó aquí a la tierra y tú y yo somos partícipe diariamente de este gran conflicto Jesús aboga o a que nosotros andemos o cumplamos su plan divino y Satanás es todo lo contrario y se manifiesta diariamente ese gran conflicto mientras Satanás trata de destruir a la humanidad a través de nosotros Jesús trata de recuperar o salvar a la humanidad a través también de nosotros así que a cuyo término el Dios de amor quedará finalmente vindicado su carácter para ayudar a su pueblo en este gran conflicto Cristo envía a su Espíritu Santo a los ángeles leales para guiarnos protegernos y sostenernos en este camino de salvación así que en este día vamos a ver este gran conflicto que se originó lamentablemente allá en el reino de los cielos y se trasladó aquí en la tierra así que vamos a nuestra Biblia vamos a ver dónde se originó este gran conflicto y luego cómo fue que inició eso en Satanás que se fue en contra de Dios así que en el libro de Apocalipsis el libro de Apocalipsis capítulo 12 Apocalipsis capítulo 12 vamos a leer del 4 al 9 Apocalipsis capítulo 12 del 4 al 9 leemos Apocalipsis 12 del 4 al 9 su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo la cola de Satanás hay un texto en la Biblia que no lo tengo no lo tengo ahora mismo que muestra voy a tratar de colocárselo aquí el sexto para que ustedes sepa cuál es ese texto dice que la cola de Satanás es la mentira o sea la cola en la cual Satanás arrastró a la tercera parte del cielo lo de los ángeles del cielo fue a través de la mentira porque Satanás convenció con mentira a los ángeles que se fueran en contra de Dios así que su cola Apocalipsis 12 4 su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo otro texto en la Biblia dice que las estrellas del cielo son los ángeles las estrellas representan los ángeles así que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra y sigue diciendo el dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo en cuanto hubiese nacido así eso ya tú y tú y yo lo sabemos que cuando Jesús nace en esta tierra Satanás hizo lo posible imposible para matar a Jesús tú sabes que en una ocasión se dio la orden Herodes de matar a todos los niños que tuvo María con José huir de ese lugar para no cumplir o sea para que Satanás no pueda cumplir su plan su propósito aunque Jesús vino a morir por la humanidad estaba estipulado en el plan divino que él iba a morir en la cruz del Calvario en salvación por cada uno de nosotros así que continúa diciendo el verso 5 de Apocalipsis 12 ella dio a luz un hijo varón que has de guiar a todas las naciones con el centro del hierro y su hijo arrebatado ante Dios y su trono y si dice el verso 6 y la mujer huyó al desierto donde tenía lugar donde tenía lugar que Dios había preparado para que le alimentara allí durante 1260 días sea un periodo de 1260 años acuérdate que Apocalipsis 12 Apocalipsis 12 tiene dos aplicaciones tiene una aplicación para Jesucristo el hijo de Dios y tiene una aplicación para la iglesia cuando fue perseguida en la edad media que Dios la protegió por 1260 años el tiempo que duró el papado persiguiendo a la iglesia para destruirlo así que dice el verso dice el verso 7 estalló entonces una gran guerra en el cielo aquí continuamos Apocalipsis 12 7 cuando se armó allá en el cielo este gran conflicto esta gran batalla estalló una gran guerra en el cielo Apocalipsis 12 7 Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y sus ángeles y el dragón y sus ángeles pelearon aquí se ve esta guerra este gran conflicto Jesús que es Miguel Jesús que es Miguel y sus ángeles luchan o pelean contra Satanás y sus ángeles en el sentido los ángeles que Satanás había convencido para irse en contra de Dios entonces se arma esta guerra Jesús y sus ángeles y Miguel y Satanás y sus ángeles y Miguel y sus ángeles y se arma este gran conflicto ahora debemos de entender que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico no fue que literalmente Satanás y sus ángeles comenzaron a combatir con espada con Jesús y sus ángeles no fue así fue una guerra ideológica fue que Satanás convenció trató a la tercera parte con la mentira y Jesús trató con los ángeles que quedaban de convencer a esos ángeles que no le crean a Satanás pero lamentablemente esos ángeles que creyeron a Satanás no quisieron volver a creer a los ángeles de Jesús ni a Jesús porque recuérdate que así como nosotros fuimos creados con libre albedrío los ángeles también fueron creados con libre albedrío entonces como ya no como ya no había ningún remedio que ya ellos le creyeron a Satanás entonces Jesús no tocó de otra que expulsarlo del cielo así que continuamos leyendo Apocalipsis capítulo dos el verso ocho dice pero no prevalecieron ve no prevalecieron ni se halló lugar más para ello en el cielo o sea Jesús hizo lo posible imposible de convencer a Satanás y los ángeles que él había convencido que lo que él estaba diciendo no era real que Dios es un Dios de amor que Dios lo creó con amor el propósito de Dios es el amor pero no hubo manera entonces como ellos no creyeron el verso ocho dice no prevalecieron ni se halló lugar para ello entonces tuvieron que ser lanzados fuera y el verso nueve continúa diciendo y fue arrojado el gran dragón la serpiente antigua que es llamada diablo y Satanás el cual engaña a todo el mundo fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él o sea los rojas hacia afuera pero Satanás vino a la tierra porque él sabía que en el plan divino Dios había creado los cielos y la tierra y él no participó que fue parte de la rebelión en contra de Dios entonces dice el verso nueve había dicho que el verso nueve dice y fue arrojado el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás el cual engaña todo el mundo fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él quiere decir quiere decir que Satanás y sus ángeles están donde? están aquí en la tierra y ese Satanás y sus ángeles hoy en día las personas le llaman demonio o espíritus a esos espíritus esos demonios son ángeles que fueron expulsados del cielo así que no son demonios porque son ángeles son ángeles al igual que los ángeles que están en el cielo lo único que estos ángeles ahora se dedican a hacer el mar y llevar a la humanidad en contra de Dios ahora como fue que se levantó el pecado en Satanás como fue que pasó esto en el libro de Isaías capítulo Isaías capítulo 14 los versos de 12 al 14 leemos lo siguiente como fue que inició esta situación en Satanás Isaías 14 del 12 al 14 dice como has caído del cielo oh lucero oye quien era Satanás un lucero y sigue diciendo hijo de la mañana ha sido derribado al suelo tú que debilitabas a las naciones y sigue diciendo o sea él debilita las naciones desde el cielo fue arrojado a la tierra y dice el verso 13 tú has dicho en tu corazón mira cómo inició el problema en Satanás él mismo se dijo en su corazón en su mente él pensando analizando porque él tenía la capacidad de pensar y analizar así como tú tienes un cerebro que tú piensas y analizas así mismo Satanás o los ángeles tienen cerebros que piensan y analizan pero no con una materia como la de nosotros sino una materia más especial más como te digo más más gloriosa o diferente a la naturaleza de nosotros entonces mira cómo inicia tú que que ha dicho en tu corazón o sea en tu mente a Satanás subiré al cielo en lo alto mira lo que cómo él pensó cómo empezó en su mente en su corazón subiré al cielo en lo alto hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono o sea las estrellas son los santos ángeles que estaban alrededor del trono dando gloria a Dios día y noche día y noche como dice Apocalipsis que adoraban al cordero al anciano de día entonces Satanás pone en su mente en su corazón no no yo voy a subir allá al lado de las estrellas de Dios entonces sigue diciendo Isaías 14 13 a las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en las regiones más distantes del norte o sea hay un ser creado por Dios está quiero usulpar a Dios un ser inferior a Dios que tiene la mente finita que no es omnipotente omnisapiente omnisciente quería estar por encima de su creador y quería poner su trono en competencia a su creador esto era imposible entonces todo eso pasó en la mente de Satanás en una mente finita una mente que no sabe lo que está pensando y sigue diciendo el verso 14 subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al altísimo oye él siendo creado quería ser igual a Dios y esa idea lo vamos a ver más adelante esa idea que él quería o que él tenía en su mente en su corazón de ser igual a Dios de tener un trono al lado de Dios de competir contra Dios eso mismo le siembra nuestra primera pareja por eso que cuando cuando él se introduce que Dios ha dicho como vamos a leer más adelante que no podáis comer de todos los árboles del desvuelto entonces nuestro primero la Eva le dice no no es que no podemos comer de todo simplemente no podemos comer de ese árbol pero Satanás ahí mismo le dice no lo que pasa es que si ustedes comen van a ser como Dios van a ser el ojín van a ser Dios también lo que él quería hacer allá en el cielo como él fracasó vino y sembró esta idea en nuestros primeros padres lamentablemente nuestros primeros padres fracasaron y hoy está ese gran conflicto Jesús tocando tu vida tocando tu corazón por medio del Espíritu Santo para que tú te salves y Satanás trabajando en tu mente para que tú te opongas a Dios y vaya en todo lo que en todos los principios de Dios así que decía el verso final de Isaías 14 14 subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al altísimo en el libro de Ezequiel capítulo 28 Ezequiel capítulo 28 vamos a leer también otros textos que describen la idea de Satanás antes o lo que pasó con Satanás antes de que se diera esa gran batalla en el cielo entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles que habla Apocalipsis capítulo 12 verso 7 así que en el libro de Ezequiel capítulo 28 del 12 en adelante mira que vamos a ver y nosotros debemos tener cuidado porque todas esas ideas raras que pasaron en la mente de Satanás Satanás se encarga de que nosotros maquinemos en ellas y también nos vayamos en contra de Dios así que Ezequiel capítulo 28 del 12 del 12 en adelante leemos oh hijo de hombre aquí aquí la descripción que se le da a Satanás es por medio de tiro el rey por medio de tiro el rey pero se está hablando es a Satanás usa el nombre de tiro pero literalmente se refiere a Satanás y dice Ezequiel 28 12 oh hijo de hombre entona un lamento por el rey de tiro ese rey de tiro representaba a Satanás y dile que así ha dicho el señor Jehová tú eras el modelo de perfección mira quién era Satanás es por eso que los bellos los lindos deben tener cuidado porque muchas veces por ser lindos o por verse bien se quieren creer por encima de los demás entonces Satanás según estamos leyendo era el modelo de perfección era lo más perfecto Dios se deleitó al crear a Satanás tú eras el modelo de perfección lleno de sabiduría y de completa hermosura wow tres cosas grandes que tenía Satanás modelo de perfección lleno de sabiduría y completo en hermosura era la obra perfecta de Dios la obra perfecta de Dios estuvo en Satanás tres condiciones modelo de perfección lleno de sabiduría y completo en hermosura nosotros debemos tener cuidado muchas veces porque nos creemos más sabios que todo el mundo nos creemos más hermosos que todo el mundo y nos creemos más perfectos que todo el mundo y sigue diciendo el verso el verso 13 de Ezequiel de Ezequiel capítulo 28 estaba en el Edén en el jardín de Dios tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas está describiendo como era Satanás tus vestiduras de toda clase de piedras preciosas rubí topacio diamante crisolito onise jaspe jaspe zafiro turquesa y berilo y de oro y de oro era la hechura de tus encajes y de tus engastes en el día en que fuiste creados fueron y fueron preparados el día que Dios creó a Satanás mira como Dios se deleitó en creando este ser que se reveló y se fue en contra del mismo dice el verso 14 de Ezequiel 28 cuando fuiste ungido yo te puse junto a los querubines protectores wow la posición más elevada del cielo el Señor se la colocó a Satanás y a lo mejor por eso él se creyó que era igual a Dios porque estaba en ese lugar así que cuando fuiste ungido yo te puse junto con los querubines protectores Ezequiel capítulo 6 del 1 al 6 muestra el trabajo de estos querubines estos querubines tenían seis alas estos querubines protectores tenían seis alas con dos volaban con dos cubrían sus rostros y con dos no recuerdo qué otra cosa hacían pero tenían seis alas y cada dos alas tenía un trabajo específico así que en Ezequiel capítulo del 1 al 6 usted puede ver esa descripción de estos querubines cubridores o protectores así que el verso 14 decía cuando fuiste ungido yo te puse junto a los querubines protectores estaba en el santo monte de Dios andaba por medio de las piedras de fuego verso 15 era perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad satanás era perfecto pero esa perfección terminó cuando empezó a maquinar en su mente y eso que maquinó en su mente lo llevó a la acción recuerda que primero viene a la mente y luego va a la acción y continúa diciendo el verso 16 a causa de tu gran comercio te llenaron te llenaron de violencia o de tu concupiscencia te llenaste de violencia y pecaste por eso te expulsé del monte de Dios un querubín protector hizo que desapareciera en medio de las piedras del fuego o sea como él se fue en contra de Dios le quitó inmediatamente su trabajo y fue expulsado así que continúa diciendo el verso 17 tu corazón se enalteció debido a tu hermosura es tan bello tan hermoso que se creyó por encima de todo lo demás o sea yo soy aquí lo máximo yo soy el mejor y mejor que yo nadie la hermosura mira que llevó a Satanás así que si tú no eres agraciado con una belleza dale gloria a Dios que quizás esto te ayuda a mantenerte firme en los caminos de Dios así que en tu corazón se enalteció debido a tu hermosura a causa de tu esplendor se corrompió tu sabiduría el hombre sabio el ser sabio su hermosura llevó a que su sabiduría la perdiera yo te he arrojado en la tierra te he puesto como espectáculo ante los reyes y dice el verso 18 por tus muchos pecados y por tu iniquidad de tu comercio profanaste tu sabiduría yo pues hice en medio de ti que se desatara y te desolvieses en el fuego te convertí en ceniza sobre la tierra antes de que antes de que tus ojos en cuantos en cuantos te ensorbaban así que este ser sabio perfecto y hermoso mira que llevó a ser después que se creyó lo que él no era quiso y se en contra de Dios y se fue en contra de Dios y fue y como Dios es el Dios todopoderoso es el creador eso ni potento ni sapiento ni siente inmediatamente lo derribó y lo tiró hacia afuera porque Satanás delante de Dios es un dedito una mosquita nada delante de Dios así como nosotros no somos nada delante de Dios así que eso que pasó allá en el cielo Satanás viene entonces aquí a la tierra después de que Dios crea nuestros primeros padres a tratar de llevarlos en contra de Dios de que nosotros corramos la misma suerte de Dios es por eso que este gran conflicto que se originó allá en el reino de los cielos se ha trasladado aquí a la tierra en el libro de Génesis en el capítulo uno vamos a ver ya este conflicto aquí en la tierra Satanás haciendo su trabajo como lo continúa haciendo cada día la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar Génesis capítulo uno del uno del uno en adelante leemos entonces la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho y dijo a la mujer de veras Dios ha dicho no comáis de ningún árbol y la mujer respondió a la serpiente podemos comer del fruto de los árboles del jardín pero del fruto del árbol que está en medio del jardín dijo Dios no comáis de él ni lo toquéis no seas que muráis o sea ellos estaban claros Adán y Eva estaban claros que no podían comer de este árbol que si comían inmediatamente iban a morir pero que pasó continuamos leyendo entonces la serpiente le dijo a la mujer ciertamente no moriréis Dios dice que van a morir pero Satanás ahora dice lo mismo que él hizo allá en el cielo que convenció a los ángeles fueron derrotados y fueron arrojados afuera de lo que no era cierto lo convenció con sus mentiras ahora con esas mentiras viene a tratar de convencer a nuestros primeros padres y dice entonces dijo la serpiente a la mujer ciertamente no moriréis es que Dios sabe que el día que comáis de él del árbol vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal Satanás habíamos leído que él quiso ser igual a Dios que quería poner su trono al lado de Dios allá en la parte norte del cielo donde estaba el trono de Dios Satanás quiso ser igual al altísimo ahora él esa idea fracasada allá en el cielo trata de converser a nuestros primeros padres que ellos por eso que se le tenía prohibido era porque al participar de eso Dios estaba evitando de que ellos fueran como él y que fueran como Dios pero tristemente lamentablemente nuestros primeros padres le creyeron el cuento a Satanás y tú sabes que esta guerra se está llevando a cabo aquí en esta tierra y yo estoy haciendo esto porque Jesús me está motivando me ha motivado a que tú entiendas lo que está pasando en esta humanidad y el destino que va a llevar esta humanidad o va a llevar todo aquel que siga el camino que siguió Satanás o el camino que sigue los ángeles de Satanás así que habíamos leído que el verso 4 de Génesis 3 dice entonces la serpiente no es cierto no moriréis es que Dios sabe que el día que comáis de él vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal entonces la mujer vio que el árbol era bueno para inmediatamente como que seremos como Dios que seremos igual a Dios entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y que era el árbol codiciable para alcanzar sabiduría ya Eva mira como se está imaginando no no este árbol me va a dar una sabiduría y tomo pues de su fruto y comió y también dio a su marido que estaba con ella y comió lamentablemente creyeron el cuento a Satanás como la mayoría de seres humanos le han creído el cuento a Satanás Jesús vino a morir en la cruz para que tú te salves para que yo me salve de la condenación de la humanidad que vamos a ver pero Satanás te dice que no que todo va a seguir igual que no hay ningún problema si viene una situación esto se mejora y que todo va a ser bien paz y felicidad ese es el cuento de Satanás pero Jesús ha dicho por medio de su palabra Apocalipsis y las profecías que este mundo va a ser destruido con fuego y azufre y que Apocalipsis 21 1 dice que va a crear cielos nuevos y tierra nueva Jesús va a crear cielos nuevos y tierra nueva porque esta tierra va a ser destruida estos cielos refiriéndose a la atmósfera estelar donde están los astros las estrellas las nubes la atmósfera va a ser también destruido así que lamentablemente nuestros primeros padres comieron y dice el verso 7 y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron y se ciñeron cuando oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el jardín en el fresco del día el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del jardín pero Jehová Dios lo llamó el hombre y le preguntó ¿dónde estás tú? y respondió oí tu voz en medio del jardín y estuve miedo porque estaba desnudo por eso me escondí ya vemos el resultado de la desobediencia viene el miedo vino vino que ya la gloria de Dios se había separado de nuestros primeros padres y me escondí preguntó Dios ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿acaso has comido del árbol que te mandé que no comieses? el hombre respondió mira que barbaridad las excusas de nosotros los seres humanos cuando no queremos reconocer nuestros pecados y llegar a Dios mira que dice Adán entonces Jehová dijo a la mujer y la mujer dice Adán la mujer que me diste de compañera ella me dio del árbol y yo comí no, no no era que yo quería comer fue que ella me dio y como ella me dio yo comí entonces Jehová dijo a la mujer ¿por qué ha hecho esto? y la mujer dijo la serpiente me engañó y comí ¿qué quiere decir? no, no la serpiente que tú creaste me dio ¿y yo qué? y yo comí entonces Jehová dijo a la serpiente porque hiciste esto será maldita entre todos los animales domésticos entre todos los animales del campo te arrastrará sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida la serpiente era un animal que volaba así como Satanás era el sello de la perfección en el cielo entre los animales de la tierra la serpiente era el sello de la perfección era un animal que tenía alas volaba y entre sus alas hacía cambios de colores brillantes era como con perlas y por eso Satanás trata de engañar a nuestro primero padre o a Eva por medio del animal más hermoso que Dios había creado en esta tierra entonces después de esto Dios le quita todo esto a esta serpiente y por eso que hoy en día la serpiente se arrastra en el suelo porque es parte del castigo de Dios hacia la serpiente así que entonces el verso 14 dice entonces que va Dios a la serpiente porque hiciste esto será maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo te arrastrará sobre tu vientre y comerá todos los días polvos en tu vida y dice el verso 14 entonces Jehová en el verso 15 y pondré enemistad entre ti la mujer entre tus descendencias y la descendencia de ella y aquí se está hablando a Satanás porque iban a crecer dos simientes los que iban a servir a Satanás y los que iban a servir a Dios porque después que nuestros primeros padres pecan Dios por medio de la descendencia iba a venir Cristo para salvarnos como lo vamos a ver más adelante pero Satanás también por medio de la simiente iba a tratar de seguir engañando para irse en contra de Dios en este gran conflicto entonces pondré en mi está entre ti la mujer entre la descendencia y su descendencia esta te herirá la cabeza y tú le aplastarás el talón tú le herirás el talón y la mujer dijo aumentaré muchos sufrimientos en tus embarazos con dolor darás a luz a tus hijos tu deseo te llevará tu marido y él te ensensoñará sobre ti y el hombre le dijo porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no que no comiera que no comerás de él sea maldito la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida con el sudor de tu frente comerás el pan que el pan que vuelvas a la tierra pues de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás el hombre llamó el nombre la mujer Eva porque ella sería la madre de todos los habitantes de la tierra a partir de ese momento desde Eva y de Adán venimos todos los seres humanos los buenos y también los malos todos venimos desde ahí entonces el hombre llamó a la mujer Eva el verso 21 dice del capítulo 3 luego Jehová dijo hizo vestido de pieles para Adán y para su mujer y los vistió ese vestido de piel Dios lo saca de un cordero que representaba Jesucristo que iba a venir después por ello o para salvar a ello y a salvar a la humanidad esa piel que Dios lo cubre a nuestros primeros padres así que Dios los viste y Jehová Dios dijo es aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros conociendo el bien y el mal ahora pues para que no extienda su mano tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre Jehová Dios los arrojó del jardín del Edén para que lo labrase la tierra donde fue tomado y lo expulsó pues al hombre y puso querubines en el oriente del jardín y una espada encendida que se movía en toda dirección para guardar el camino del árbol de la vida así como Satanás fue expulsado del cielo cuando se reveló en contra de Dios así mismo nuestros primeros padres fueron expulsados del jardín del Edén cuando creyeron la mentira de Satanás y se fueron en contra de Dios Génesis capítulo 6 verso 8 dice pero no he fue hallado gracia entre los ojos de Jehová y dice el verso 6 perdón Génesis 6 8 después de acá nacen o crecen dos simientes la simiente de Dios que era representado por los hijos fieles y las simientes de Satanás que era representada por los desobedientes los que se fueron en contra de Dios es por eso que Génesis 6 8 dice pero no he hallado gracia entre los ojos de Dios porque he hallado gracia porque no he era de la simiente de Dios era de los que se mantuvo fiel a Dios después que llegó su nacimiento y segunda de Pedro capítulo 3 verso 6 dice por esto el mundo entonces fue destruido e inundado con agua porque el mundo fue inundado con agua porque Génesis capítulo 6 perdón capítulo 7 verso 5 dice que la maldad del hombre era mucha el pensamiento del hombre era de continuo solamente al mal entonces como el hombre todo lo que pensaba era cosas malas hacia cosas malas y Dios vio que la maldad era grande aquí en la tierra y tomó la decisión de destruir a la humanidad con el diluvio porque la simiente de Satanás estaba ya abarcando toda la tierra rey solo no de entre todas estas personas Dios halló gracia que mantuvo la simiente pura de Dios y por eso Dios toma la decisión de destruir el mundo con agua con un diluvio como así al final del tiempo Dios va a destruir a la humanidad con fuego y solamente van a escapar al fuego aquellos que entreguen su vida a Cristo y vean conforme a su voluntad primera de Corintios capítulo 4 verso 9 dice porque consideró que a nosotros los apóstoles Dios nos ha exhibido en último lugar como a condenar como a condenados de muerte porque hemos llegado a ser espectáculo para el mundo para los ángeles para los hombres o sea nosotros somos espectáculo o sea los ángeles el universo los seres no caído están mirando la situación que está se está librando aquí en la tierra esta batalla este conflicto entre Dios y Satanás Hebreos capítulo 1 verso 4 dice acaso no son todos espíritus servidores enviaros para ministrar a favor de lo que han de heredar la salvación es la pregunta que el apóstol Pablo se hace acaso no son todos espíritus servidores enviados para ministrar a favor de lo que han heredar la salvación no no todos son espíritus servidores porque acuérdate que así como Jesús y los ángeles de Jesús el Espíritu Santo está trabajando en tu vida y en mi vida para que yo al final alcance la salvación así mismo Satanás y sus ángeles está convenciendo a la humanidad para llevarlo a la perdición tú has entendido este gran conflicto que ahora mismo se está librando aquí en la tierra tú sabes que Dios está trabajando en tu vida en tu corazón para si tú estabas de parte de Satanás pase a ser de parte de Dios y pueda también ayudar a otros que están de parte de Satanás a que pasen a ser parte de Dios y puedan recibir el galardón la recompensa final que Dios le va a dar a todos aquellos que le son fieles y que aman su venida así que Dios te pueda bendecir en este día y hemos mostrado en esta creencia número 8 el gran conflicto que comenzó allá en el cielo pero que terminará muy pronto con la segunda venida de Cristo en las nubes de los cielos que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente estudio que Dios sea con cada uno de ustedes bendiciones